No, ella es Gisela, bienvenida aquí, Gisela. Nada, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Gisela, que si hay alguien que hace conciertos, si hace musicales en este país, esa eres tú. Vas de musical en musical, de concierto en concierto. ¿Cuántos? ¿Los has contado? ¿Cuántos has podido dar? Musicales yo creo que van 11 o 12, creo que he perdido un poco la cuenta. Y conciertos ya, bueno, ni idea, o sea, imagínate. 500, 400... Sí, sí, sí. Bueno, afortunadamente, ¿no? Porque tal y como están las cosas hoy en día, ya decir que estás trabajando ya es algo muy bueno, ¿no? Es muy feliz. Oye, pero fíjate que desde la edición de OT, que tú ibas, tú, periodista, y te pido que no dejes la carrera. La dejaste en segundo, te quedan dos. Ya, lo que pasa es que de momento cantando, interpretando, pues no me da tiempo para más. Si alguna vez baja un poquito el ritmo de trabajo, pues ya me pondría a estudiar y esas cosas. Pero de momento... No, hubiéramos perdido. Oye, ¿qué pregunta no te han hecho? Y tú dices, caray, yo si fuera periodista, me haría esta pregunta. Pues es muy difícil esto, ¿eh? Porque me han hecho casi todas las preguntas del mundo mundial, pero no sé, no sabría decirte. Yo creo que lo que nos gusta que nos pregunten es, pues, también sobre si estamos a gusto haciendo lo que hacemos, ¿no? Si sentimos momentos de flaqueza. Bueno, ¿estás a gusto? ¿Tienes momentos de flaqueza? Sí, sí los hay, sí los hay. Soy feliz, estoy feliz, me encanta mi profesión, pero bueno, como en todas las profesiones, hay momentos buenos, hay sombras y hay luces, y bueno, todo se combina, ¿no? Pero yo soy afortunada, soy afortunada. Vamos a ver la combinación en forma de vídeo. Ahí lo tienen ustedes. Gisela. Eras una vez una chica de dulce voz que nos conquistó en Operación Triunfo. La cantante catalana lleva ya 13 años en el mundo de la música, pero no solo se ha dedicado a cantar. La estrella te iluminará y siempre brillará. Ha participado en musicales de éxito y ha puesto su voz a numerosos personajes Disney. No hay mayor verdad Su interpretación del himno del Barça en el propio Camp Nou es de las más reconocidas. Una curiosidad. En 2008 representó a Andorra en el Festival de Eurovisión con su canción Casanova. Gisela no ha parado de trabajar y sacar discos. En su último álbum se ha atrevido con un tema para las noches de fiesta. Ahora se encuentra de gira con el musical Gisela y el libro mágico. Pero este cuento no ha acabado y seguro que tiene un final feliz. ¡Vamos a ponerle un final! ¡Vamos a ponerle un final! ¡O un punto y seguido! ¡Un punto y seguido! ¡Un final nunca! ¡Un final nunca! ¡Exacto! ¡Un punto y seguido! Pero ¿cuántas cosas has hecho en 13 años? ¡Sí! ¡Muchísimas! ¡Es una barbaridad! Sí, quizá no ha sido una carrera tan mediática como la de otros compañeros, pero sí que ha sido súper prolífera y súper incansablemente trabajada. Y estoy muy, muy orgullosa de poder decir que tengo la carrera que tengo, de haber participado en todos los proyectos que he participado, tanto de teatro como de Disney, como festivales internacionales. Bueno, no sé. Y ahora con los... Ah, perdón. Perdón, por favor, Carmen. No, como has hablado de Disney, ahora trabajar para los niños te satisface mucho. Muchísimo, muchísimo. Con Disney tuve un regalo ya desde el primer momento que confiaron en mí con Peter Pan y a partir de ahí yo he sido afortunadamente la persona que más ha trabajado con Disney en España, pero de largo. Es verdad. Es bueno. Estas navidades he hecho la película de Frozen, la del Reino de Hielo, las canciones de una de las protagonistas las canto yo. ¿Y con esa película? Elsa es la protagonista. ¿Y qué canta Elsa? Se llama una canción que se llama Suéltalo, que se llama... Suéltalo, por favor. Suéltalo un poquito. ¿Cómo es Elsa? ¿Es una que tiene coletas o no? Es la rubia, la que tiene el poder de... Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Suéltalo, suéltalo. Es que, claro, yo la canté en inglés también porque me fui a Londres con ellos a presentarla mundialmente y me la sé más en inglés, si os cuento en inglés, si queréis. Sí, sí. Let it go, let it go, can't hold him back anymore. Let it go, let it go, turn away and slam the door. Bueno, ya. ¡Qué bonito! Cuando eras pequeña y cantabas, pues me imagino que por tu edad las canciones de Blancanieves, o... ¿Tú imaginaste que en algún momento podías ser tú la protagonista, tu voz, tu corazón? Ese era uno de mis sueños de mi vida. Fíjate, fíjate. Yo era súper fan de Disney, lo sigo siendo, pero súper es que yo me sabía los diálogos de las películas, las canciones, y cuando entré en Operación Triunfo, para mí eso fue el mayor regalo. Y hasta hoy en día, ya te digo que me ha dado la oportunidad de hacer tantas cosas y hacer musicales, porque a raíz de trabajar con Disney, hice Peter Pan. ¿Y qué sientes cuando estás cantando y ver las caritas de los niños? Es espectacular, eso es impresionante, porque además tengo la suerte de hacer un musical muy bonito que les atrapa, entonces cuando tú atrapas la atención de un niño, eso es algo oro, es oro. Ahora estás con espectáculo, Gisela y el libro mágico. Estamos en el Nuevo Alcalá, estaremos los fines de semana, si todo va bien, hasta el 2 de febrero. Atención que se ha hecho empresaria, que ella es la productora, ella está produciendo su propio espectáculo, eso es complicado en un momento difícil. Estamos viendo, Irma, a muchas antiguas, vamos a decir, miembros de OT, que se están autoproduciendo ellos sus discos y ahora aquí vamos a Gisela, productora de su propio espectáculo, esto sí que están arriesgando. Pues sí, hay que hacerlo porque cuando se acaban otro tipo de apoyos tienes que seguir para adelante y tienes que arriesgar. Qué bien, eso es de valientes, enhorabuena. Muchas gracias. Solo que tenemos que llenar el teatro, por favor. Eso sí, todas las funciones. Todo el mundo a ver el libro mágico en el Nuevo Alcalá, con el explicado. Sí, la gente sale feliz, los niños todavía más, los padres también, que también es muy importante, tiene magia, es fantástico, tiene buenas canciones, tengo a Elsa Anka, a mi lado, haciendo de bruja mala, un elenco maravilloso, Daniel Busquier, bueno, muchas voces. Y estos niños serán fans tuyos, siempre, cuando crezcan también, porque esas personas que te han emocionado de pequeña, yo creo que las... Te acompañan a lo largo de la vida. Y claro, hay muchos que todavía no conocen las canciones que canto, aunque sean conocidas para todos, pero da igual, se lo pasan igual de bien, o sea, es maravilloso. Oye, Gisela, ¿y a partir de ahora qué? Porque si ya te has puesto el listón ahí tan alto, ¿vas a seguir produciéndote tus propios espectáculos? ¿Vas a ir por toda España con este libro mágico? Si puedo, sí, si puedo, larga vida a los musicales, al libro mágico, y esperemos que guste mucho y que podamos hacer una gira extensa, y si no, pues hacemos otro también, Cuando este ya pues muera por natural, ¿no? De manera natural, porque ya lo haya visto todo el mundo, pues haremos más cosas si podemos y si va bien. Bueno, estamos hablando de musicales, pero hay que hablar de ella discográficamente, David, con los seguidores que tú eres de ella. Hombre, ¿y quién no? Me digas que estoy muy padre aquí. Sí. Hemos visto bien antes un videoclip, el último single, en el que además has tenido la colaboración de numerosos artistas españoles, ¿no? Sí, grandes amigos. Que te están apoyando también, Amigos que te están apoyando, como Christian Galvez, Isanka también. Isanka, he tenido a Santi Rodríguez, el humorista, a Manel Fuentes, a Josep Linuesa, que también están... Bueno, tengo, la verdad es que fue, llamé amigos, amigos, les dije, ¿os apetece colaborar? Y todos, casi sin saber lo que iban a hacer, me dijeron, sí. Pero ¿y cantan? No, ¿todos los que has dicho? Ah. Hacen una aparición en el vídeo, en el vídeo, porque hacer cantar a gente que trabaja en televisión o en radio es complicado, Sí, sí, sí. Todos cantamos fatal, excepto Irma Solía, no, 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 no. Cuando era chica, cuando esa se ponga mala te llamaré a ti para hacerle bruja. Ahí, ahí, tengo una agenda de verdad que se llama Entre Pañales, perdón, no podré. Oye, Gisela, ¿y vuelves a ver a tus compañeros o de aquella generación noté que fuisteis la mejor, la primera, que todos habéis salido, tenéis cada uno vuestra carrera, ¿tenéis contacto? Sí, mira, el día del estreno, sin ir más lejos, vinieron Natalia y Rosa, las dos a apoyar el día del estreno y nada, a darme ánimos y a estar ahí, y luego pues también con la promoción me ayudan, ¿no? Y el viernes, este viernes, estuve celebrando el cumpleaños de Natalia, que es este miércoles, y su novio le hizo una fiesta sorpresa, y me llamó, o sea que aunque nos podamos ver de tanto en tanto, siempre queda ese cariño y ese respeto. De hecho creo que tenéis un grupo de WhatsApp y todo, entre todos los de OT, ¿no? Sí, tenemos un grupo, sí, que se llama Grupo OT y ahí estamos todos los compis. ¿Y qué más te queda de ese tiempo, de esa oportunidad que tuviste con ese concurso? ¿Qué aprendiste? Más que aprender ha sido el camino por el que me ha llevado, ¿no? ¿Qué me queda? Me queda hoy, fíjate, estoy aquí con vosotros hablando de mi propio musical que he hecho otra película de Disney que he podido cantar en el West End de Londres, que me queda mi experiencia y mi futuro ¿no? Espero. Bueno, lo bueno de Gisela además es que canta mucho para los niños en estos musicales infantiles pero también tiene su faceta sensual Sí, ¿verdad? Cuando se pone también en el musical que nos va a cantar ahora Que se fijen, por favor, en las medias porque tiene la cara y la cara B Es como yo, ¿no? Que tengo la cara de los niños pero luego me doy la vuelta y ya tienen los padres Ah, ¿tienes peligro? Un poquito Hombre, tengo unas puntas rubias Estoy medio rubia, peligrosa pero solo medio Bueno, pues esta rubia peligrosa nos va a cantar una canción para todos ustedes Yo ya sabes que este plató es el tuyo Estamos encantados de verte aquí y esperamos que no sea la única vez Gracias, Gisela Y además que tengo que agradecer que hagáis estas entrevistas tan bonitas, pausadas que podemos hablar y que no es el plan de venga, venga, canta rápido y vete, ¿no? Y que corten las canciones Y que corten las canciones Bueno, sí, también Bueno, pues aquí no solo no vamos a cortar la canción sino que estamos deseando verte la cara A, la cara B de esas medias así que te pedimos que vayas allá Para allá un beso muy grande, Gisela Y tal como son los del bispo, David Vamos a escuchar este single de Gisela Sugarwood, Gisela Ahí está It's easy to be easily misunderstood Got some magic in my pocket that could do you good All the boys like the girls to be sugarwood But that's not me It's good to be the queen but it's a paper crown And the world is on fire if you look around All the boys like the girls to never make a sound But that's not me Girl like this, this, and the list you made it Don't forget to think out loud Oh, yes, I'm a sugarwood Do you like it? Yes, I know you like it Yes, oh, yes, like you're sugarwood I used to act like that, but you can drop it like that Don't forget to think out loud My kind of love is sweet without enough to taste But when I hear you speak your game is such a waste All the boys like the girlfriends and all their mates But that's not me I've got a man who can satisfy my intellect You know why the beater got my name around his neck It's easier to talk before we do the rest Can you talk to me? Girl like this, this, underestimated Don't forget to think out loud Oh, yes, I'm a sugarwood Do you like it? Yes, I know you like it Yes, oh, yes, like you're sugarwood I used to act like that, but you can drop it like that Don't forget to think out loud Smart is beautiful You are beautiful Sugar sweet can be beautiful If I hate it and forgot it Could you make me feel beautiful? I used to act like that Like that Oh, yes, I'm a sugarwood Do you like it? I know you like it Oh, yes, like you're sugarwood I used to act like that But you can drop it like that Don't forget to think out loud 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 Don't forget to think out loud